Ya jóvenes, me salió un nuevo juego Confirmamos todo No me gustan las mujeres, te lo digo al toque Ahí te creo, ese sí, ese sí Yo no necesito para mis cosas, ahí sí Está bueno, sí Pero, ¿por qué le cambia el género? No entiendo Vamos para allá Recuerden que no podemos usar el audio por problemas de privacidad y derechos de autor Ya hay varios videos que se nos han bloqueado Ah, este juego ya lo había jugado, cabrón Jugué el beta, incluso me borraron el beta, ahora me acordé Sí, ya lo había jugado Mira, ¿qué te puedo decir? Es un RPG automático Lo único que tienes que hacer es tocar la pantalla y está listo Mira, ¿viste? Ni siquiera la con A Así es este juego Por eso Cuando lo grabé la primera vez con audio me lo bloquearon Ahora, por ejemplo, lo que tienes que hacer es seguir las misiones creadas y automáticamente Vaya a empezar a jugar Ese es el RPG No hay otro estilo No hay otro diseño Es todo lo mismo En todos En todos los juegos estamos viendo lo mismo Así que, sinceramente, lo dejo hasta aquí, chiquillos Sorry si les molesta, pero no Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego